¿Quién sabe que es el séptimo día? El abismo y la luna en el séptimo día. ¡No descansaré! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Vamos a hablar de nuestras cosas, específicamente de la pandemia, cómo está por estos lados. Tenemos los datos de récord nacional, récord lamentable, de cantidad de infectados en un solo día, 7.147 nuevos contagiados en la República Argentina. Obviamente, lo que es el área metropolitana explica la mayor cantidad de casos, pero Mendoza también ha estado aportando 92 nuevos casos en la provincia. También hay que dar un dato positivo, que hay 47 recuperados, y esto hay que celebrarlo. Es una respuesta del sistema de salud y también de las mismas personas, con su sistema inmune. Lo otro que hay que señalar es que hoy han fallecido dos personas en la provincia de Mendoza. Así las cosas están lejos de superarse, pese a las medidas nacionales, a las medidas provinciales, y también algunas buenas conductas que adoptamos los mendocinos. No todos, hay que decirlo, hay que seguir trabajando en todo esto, trabajando con el otro, aconsejando a aquel que veamos que no está con buena conducta, porque es la forma de cuidarnos entre todos. Y, por supuesto, uno mismo, ¿no? Uno mismo que no sabe en qué momento puede estar contagiado, contagiando a alguien o, en todo caso, a alguien asintomático que te pueda llegar a contagiar. Palabras de temas ya dichos, pero viene bien hacer una recopilación, ponernos al día, tomar conciencia, no bajar la guardia, porque es una batalla que tenemos que dar todos, por lo menos hasta llegar a la vacuna. Llegan noticias de distintas partes del mundo, de que van avanzados, por ejemplo, los experimentos, tercera fase, la etapa clínica también, que se va superando con éxito. Los rusos dicen que para octubre pueden tener una vacuna y será gratis, primero, por supuesto, para los rusos, después para los demás. En Oxford lo mismo, pero bueno, mientras todo eso avanza, nosotros lo único que tenemos a mano como herramienta es estar concentrados todo el tiempo para no contagiarnos. Vamos a hablar nosotros con la directora de Epidemiología de la provincia, Andrea Falaski, ya está en comunicación con nosotros. Andrea, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, estaba repasando los datos. Arrancando por el ámbito nacional, que no es, por supuesto, su jurisdicción, pero sí para que hagamos una reflexión. 7.147 casos nuevos, decíamos, y hacemos una comparación estadística, ha superado el récord de un solo día de contagios, por ejemplo, según me reportaban de Italia, de Alemania, de Chile, de unos cuantos países. Y esto es preocupante, ¿no? Pese a las medidas, ¿qué reflexión le merece a usted? Sí. En realidad, uno tiene que tener en cuenta que la foto de un día no dice mucho, ¿no? Un día podemos tener muchos casos porque ese día salgamos y hagamos mayor cantidad de testeos y vayamos a buscar más cantidad de pacientes. Lo preocupante es que el virus está circulando en muchas comunidades de la Argentina. Entonces, bueno, desde el punto de vista epidemiológico, uno tiene que ir viendo semana a semana, que son las semanas epidemiológicas, cómo se va comportando, ¿no? Pero esto es para que la población entienda que un día podemos tener muchísimos positivos porque hemos ido a buscar más positivos. De todas maneras, como usted bien señalaba, la situación es para no relajarse, ¿no? El virus ya está circulando en muchas de las provincias del país y hay que ver cómo se las arregla el sistema sanitario para poder atender a los pacientes, que en la mayoría de los casos son leves, pero el problema es cuando aparecen casos complicados o en personas, en adultos mayores. Entonces, bueno, hay que concentrarse y hay que ser muy solidarios porque las personas jóvenes, en su mayoría, van a tener una enfermedad leve, pero pueden contagiar sin darse cuenta o sin querer a personas adultas mayores o con comorbilidades que se pueden complicar. Entonces, siempre tener en cuenta cómo se transmite el virus, que es a través de las gotas y que uno expele al hablar o al toser y a través de la contaminación, las manos sucias. Entonces, siempre recordar las medidas de prevención, que son las medidas que tienen que ver con el correcto uso del tapabocas, que tiene que ser nariz, boca y mentón, la higiene adecuada de las manos y el distanciamiento que nosotros decimos que es efectivo si uno no se acerca a menos de dos metros de la otra persona. Entonces, recordar estas medidas en todos los ámbitos, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito social y cuando uno sale a la calle hacer sus diferentes actividades. Doctora, damos también la noticia de 47 nuevos recuperados en la provincia, pero son dos los infectados. Quiere decir entonces que cada día hay más internados y también ocupación de camas críticas, ¿no? ¿En qué situación estamos hoy? El último dato que tenemos es el que brindó el gobernador en la última conferencia de prensa. Sí, no ha variado mucho la situación de las camas críticas, estamos en una situación similar a lo que dijo el gobernador, el viernes vamos a volver a dar la tasa de la semana, pero está alrededor del 60% la ocupación de la cama crítica. Sí hay que tener en cuenta que tenemos un giro cama más rápido en los pacientes leves, porque hemos cambiado hace ya bastante la norma que indica que un paciente leve puede irse a su domicilio con 10 días del inicio de los síntomas y 72 horas asintomáticos. Entonces, antes nosotros usábamos dos PCRs para definir el alta y hoy en día sabemos que un paciente leve, a los 10 días de haber iniciado los síntomas y tener 72 horas sin síntomas respiratorios, como la tos o la fiebre, ya no contagie y no es necesario hacerle una PCR para darlo de alta. Eso nos posibilita tener un giro cama más rápido y poder enviar a los pacientes más rápido a su domicilio. ¿Tienen un promedio? A completar el aislamiento. ¿Tienen un promedio de cuántos días está internado un paciente? Ya sea leve, o en todo caso podemos separar el paciente, bueno, no sintomático, pero sí con síntomas leves, y el que está en una situación más crítica. Promedio, ¿cuánto tiempo está internada una persona? 10 días en los pacientes leves y en los pacientes críticos, como mínimo, son 14 días, como mínimo, se andan muy bien. En general están casi tres semanas, dependiendo de si han estado en el RM o no. Y después esas personas más críticas tienen un proceso de recuperación ya domiciliario. Rehabilitación. Sí, correcto. Correcto. ¿Y cuando me dice...? Sí, el paciente se va... Sí, le escucho. Se va al domicilio después de que tenga una PCR negativa en el caso de los pacientes críticos. En ese caso sí estamos todavía realizando el PCR paralelo. ¿Y cuál es el criterio de internación? Porque he sentido quejas, en el sentido, por ejemplo, de mi pareja ha presentado COVID positivo y a mí no me hacen el hisopado de manera rápida y quieren internar a mi hijo que... Es decir, he sentido algunas dudas respecto de cuáles son los criterios. ¿Usted los podría explicar? ¿Están definidos absolutamente para todos los efectores? ¿Cómo es el sistema? A ver, el caso sospechoso es aquel paciente que presenta uno, dos o más síntomas, por ejemplo, cefalea, fiebre, febrícula, mialgia, que es dolor de cuerpo, dolor de garganta, tos, diarrea y o vómito. Pero como hoy estamos en una situación de circulación comunitaria, ya no está asociado a tener un nexo que nos vincule con que hayamos viajado al exterior. En la primera etapa de la pandemia, en el Gran Mendoza, nosotros como no teníamos circulación, todavía lo anexábamos, o sea, teníamos el nexo de un paciente que venía del exterior en los últimos 14 días. Ahora eso no es así. En este caso, si el paciente cumple con criterios de caso sospechoso, se le realiza el hisopado y de acuerdo a eso se decide si es positivo, se lo va a internar en alguno de los efectores que puede ser si el paciente, digamos, es leve, que no sea necesario internarlo luego de hacer la evaluación hospitalaria, no sea necesario internarlo en el hospital y se lo puede enviar una cama de aislamiento extrainstitucional, que puede ser un hotel sanitario o algún aislamiento, como por ejemplo los vinculados a centros sanitarios comunitarios, como es el del hospital Metro, o un consultorio del módulo del hospital de Encina. ¿Y en la casa puede ser? Una persona que dio positivo, pero que no presenta síntomas, que no se siente mal, ¿puede quedarse en la casa de manera aislada? En general, nosotros en este momento estamos intentando no dejar pacientes en la casa. Sí hay algunos pacientes que se están quedando en la casa por recomendación de algunas obras sociales que no están consultando al sistema público, pero en general tratamos de no dejar pacientes en la casa, aunque en una etapa posterior de la pandemia probablemente cuando, digamos, no hayan camas para aislar a los pacientes, si el paciente tiene condiciones para un aislamiento en su domicilio, quiere decir que no tenga algún conviviente con grupo de riesgo o que en su domicilio pueda tener las condiciones para aislarse de su familia, se lo podría dejar en domicilio. Ahora, por lo que le escucho, ¿las obras sociales pueden tomar decisiones de ese tipo si consultar al Estado qué hacer con ese paciente que dio positivo? No, en realidad no, pero está pasando que a veces no, hay laboratorios que no están notificando fehacientemente al Sistema Nacional de Vigilancia. Nosotros desde el Ministerio de Salud y desde la dirección hemos mandado a través de la Asociación de Bioquímicos una notificación enciéndole saber que en realidad esta enfermedad es una enfermedad de notificación obligatoria y que están obligados a notificar porque es una cuestión de salud pública. Pero bueno, hay algunas situaciones en las que nos estamos enterando tarde porque no hay notificación efectiva en 12 horas, como dice la ley. Claro, he conocido, por ejemplo, algún caso de alguien que se ha sentido mal, que dice, tengo coronavirus, necesito que me hagan el test, no se lo han realizado, finalmente ha caído pagando a un sistema privado para hacérselo, ha dado positivo. Es allí entonces donde pasan por laboratorios que hay veces que no tienen contacto con el Estado y ese laboratorio oculta la información en acuerdo con la obra social y finalmente no se lo interna. ¿Es así un poco el mecanismo? Sí, en realidad no es que oculte, sino que a veces no... la notificación no es oportuna y cuando nosotros nos terminamos notificando del caso, el paciente ya no tiene síntomas o ha pasado los 10 días de los síntomas esos leves porque en realidad lo importante es cuando el paciente comienza con los síntomas, ¿no? De ahí uno, en un caso de un paciente leve, cuenta 10 días del inicio de los síntomas para decir si el paciente contagia o no y a veces el paciente, digamos, hace su consulta a su médico particular, no lo identifica como que puede ser coronavirus, está un tiempo aislado en su casa pensando que es otra infección viral y cuando finalmente realiza el hisopado está en la fase tardía que en realidad ya no es contagiante. Sabemos que las PCRs pueden dar positivas en una fase tardía de la enfermedad pero lo que se sabe por la evidencia que se ha juntado es que una PCR después de los 10 de haber comenzado los síntomas es una técnica muy sensible y va a dar positiva pero si uno tuviese la posibilidad de hacerle carga viral al paciente nos daríamos cuenta que la carga viral es muy baja y no tiene capacidad de infectio o sea que ese paciente ya no contagia entonces en esa situación el paciente no debería internarse en ningún lado porque un paciente que tiene el síntoma leve y que ya digamos la situación de aislar un paciente leve es para que no contagie a su entorno y eso es lo que nosotros tenemos que seguir preocupados en esta etapa que se llama etapa de mitigación en detectar a los casos y aislarlos para evitar y cortar la cadena de transmisión porque hasta ahora esa es la única es la única forma de cortar la transmisión en ese sentido es que se ha pedido que durante 15 días digamos no tengamos actividades sociales porque en esas actividades sociales es donde mayor riesgo tenemos de contagiarnos si uno comparte en una mesa con una persona no está a más de dos metros y si esa persona está en el periodo presintomático uno tiene riesgo de contagiarse le pregunto doctora cuando hacen tenemos un caso positivo por ejemplo núcleo familiar se le hace un testeo a todo el núcleo familiar inmediatamente o hay que esperar que evolucione a ver qué es lo que pasa allí también le pregunto sobre el criterio no en realidad no en realidad lo que uno hace cuando hay una persona que es confirmada como positiva lo que se hace es el aislamiento de sus contactos ¿qué significa eso? uno toma las dos horas previas a que el paciente comenzó con síntomas y busca todas las personas que han estado con esta persona en actividad social laboral o sus convivientes que hayan estado más de 15 minutos con esta persona menos de dos metros sin las medidas adecuadas de protección entonces tanto en el ámbito laboral como social como familiar y entonces ahí uno define lo que se llaman contactos estrechos a los contactos estrechos de un caso positivo se les da una medida preventiva que es aislamiento por 14 días se llama cuarentena entonces uno los escuda a estos pacientes 14 días si desarrollan síntomas cuando empiezan a desarrollar síntomas se transforman en casos sospechosos ahí se los hisopas y se los se los aísla en un aislamiento diferente al de su domicilio pero hisopar a una persona que no tiene síntomas no tiene mucho rédito porque probablemente no va a dar positivo y entonces digamos esa persona puede sentir que como es negativa está habilitada a seguir circulando y lo que pasa es que no es negativa es negativa hoy pero pasado mañana o mañana se va a poner positiva y va a desarrollar síntomas leves que a lo mejor no va a entender que son síntomas del coronavirus va a seguir con su actividad y va a contagiar a otras personas entonces no es una medida efectiva hacer el hisopado a todos a todos los contratos estrechos sino lo que lo que hacemos es ponderarlo y ver cuando van desarrollando síntomas se van transformando en casos sospechosos y ahí actuamos en consecuencia muy bien doctora bueno muchísimas gracias por este panorama sabemos donde estamos parados en Mendoza ya he dado también las recomendaciones del caso esas que siempre hay que reiterar que vienen bien muchas gracias por esta nota por este contacto gracias a ustedes hasta luego buenas noches bueno la doctora que es directora de epidemiología de la provincia entonces con el estado de situación hoy por hoy en la provincia de Mendoza a seguir cuidándonos sigan ustedes en la pantalla de Canal 7 bien intratables los espero mañana por Radio Nibuil a las 13 mediodía muchas gracias gracias